Con el objetivo de fortalecer los emprendimientos de hombres y mujeres en el Caribe de Nicaragua, Huracán desde el área de innovación y emprendimiento, en conjunto con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, realizaron taller de acompañamiento en la mejora de imagen empresarial y desarrollo de negocios. La Universidad Huracán a través de sus docentes llevamos el pan del saber, el conocimiento a través de diferentes temáticas y el MEFCA juntamente con sus técnicos y a través de los proyectos que se están llevando a cabo podemos llevar esa otra parte, esa tecnología, ¿verdad? En el cual conocimiento, técnica y tecnología llevan en conjunto este conocimiento. Consistía en ayudarle a los protagonistas de MEFCA en realizar y crear sus logos para que se identifiquen ante sus clientes, ¿verdad? Que tengan un sello que cuando un cliente reciba un producto y mire ese logo, ya sepa de quién es ese producto y que ese producto cumple las expectativas de las necesidades que tiene cada uno de estos clientes. Entonces, en la metodología que utilizamos era darlos de manera general la temática y hacerla de manera práctica, explicando las características que deben de cumplir cada uno de estos logos para que tenga un mayor alcance y que sea muy bien, que sea versátil al momento y al mercado, para que tenga una gran aceptación y sea agradable a la vista. Es la primera vez que yo he hecho ese tipo de logos. La primera vez que he hecho de conocimiento de eso. No sabía de ese conocimiento. Yo creo que sí, depende de la expresión del logo que uno se enseña. Lo más que queremos salir a la venta es la yuca, ¿verdad? Y también, si podemos, también el coco. Y también tenemos una planta de plátano. Y ahora, este mes, vamos a sembrar plantas de naranja. Una pauta importante para poderse posicionar en el mercado y que ellos comprendan de que el negocio debe de tener una imagen comercial confiable para el cliente. Entonces, hemos venido capacitando a nuestros protagonistas en esos temas que han permitido desarrollar las ideas de negocio de acuerdo a las nuevas tendencias de consumo del mercado. Por supuesto, producir para vender. Ese es realmente el éxito. Producir para vender, que es desde saber qué es lo que vamos a producir, cuánto estamos invirtiendo, cuánto va a ser nuestra ganancia, a cómo lo debemos de poner en el mercado según la demanda de la población y hábitos de consumo para que me pueda generar costos rentables y, por supuesto, un retorno de ganancia e inversión que pueda ser nuevamente invertido para que el negocio vaya creciendo. De esta forma, la economía de nuestros protagonistas de la costa Caribe Sur han venido reactivándose gracias al buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que está siempre preocupado trabajando de la mano con nuestro pueblo para que avancemos, para que vayamos construyendo rutas de prosperidad a través de los conocimientos y habilidades de los protagonistas y, por supuesto, siempre ese acompañamiento técnico a través del Ministerio de Economía Familiar.